¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Acalizarte intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Tal vez el clandestino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice que ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Tal vez el clandestino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice que ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Adiós Altyaz